¿Qué pasa con los inmigrantes? En febrero, un juez en Texas ordenó suspender temporalmente estos alivios migratorios y la decisión de hoy ratifica la orden del juez. Así que no hay DACA ni hay DAPA extendido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.